alejandro hispanoamericanos o latinoamericanos bueno como decía en el tiktok sino si todavía no me sigue sígueme lo que están viendo en mi cuenta del tiktok profe alejo torrealba como defensor de las causas anticolonistas considero que es inapropiado el uso del término hispanoamericano porque reduce nuestra verdadera identidad de hispanoamericano el término latinoamericano es un invento de los franceses de los franceses y los que están viendo ahora en youtube pueden buscar en google busquen el nombre de michelle chevelier 1806 1879 un economista y diplomático francés enemigo acérrimos de españa porque se utilizó este este término porque fue una estrategia una estrategia colón colonialista colonialista de los franceses para que rompiéramos el vínculo con nuestra con nuestra madre patria todo esto es parte de la leyenda negra y el intento de de fragmentarnos algo a los hispanoamericanos alejarnos más de españa asegurar que españa no volviera nunca más a volver a hacer un imperio por lo tanto yo con yo pienso y considero que es importante volver a hablar de este tema nosotros somos hispanoamericanos yo me siento más cómodo decir que soy un hispanoamericano que un latinoamericano no me siento cómodo que un francese venga y me ponga etiquetas y me diga cómo me debo llamar no ahora yo estoy consciente de que hoy en día el término latinoamericano y aún ha sido registrado en el trae la real academia española como un sinónimo y hay una explicación que es por la por las lenguas pero si nos vamos a la etimología al origen de esta palabra esto es esto es precisamente que un invento de los colonialistas franceses en el cual no me siento cómodo hablar y porque no nosotros como hispanoamericanos podemos decidir como nosotros nos queremos llamar así es que aunque ya está impregnado yo creo que podemos declararle la guerra a este término que no nos pertenece nosotros somos hispanoamericanos con orgullo no somos latinoamericanos y y y y y y y y